Y es un placer tener a tres grandes actores de la serie de History Channel 6. Un fuerte aplauso para Barry Sloan, Edwin Koch y Nicolai Nicolai. ¡Amigos! ¡Bienvenido! ¡Welcome! ¡Edwin! ¡Nicolai! ¡Welcome! ¡Tres grandes ancorazos y galanes de Hollywood aquí en Noches con Platanito! Harry, ¿cómo estás? Yo estoy muy contento y muy feliz de tenerte aquí en Los Ángeles, California en Noches con Platanito. Muchas gracias. Oye, déjame decirte... ¡Ay! Me encantaría haber nacido donde naciste tú, en Liverpool, la gran capital del fútbol. ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso es todo! Pues nosotros quisimos recordarte un poquito a tu país y te preparamos algo. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Lala, la, 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 la! ¡Lala, la, 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 la! ¡Egui! Con mucho cariño para ti, amigo. ¡Sí! Muchas gracias, Edwin. Mi querido Edwin, ¿cómo estás? ¡Qué gusto tenerte aquí en Noches con Platanito! Pero, a ver, platícame. Yo sé que tú no eres el único actor en tu familia. Uh, no, no soy el único actor en mi familia. Mi hermano también, empezó hace un año después de mí, y ha sido una pasión de nuestra vida. Crecimos en la industria, nos ayudamos con nuestras audiciones, es definitivamente un negocio de familia. Aparte, tu hermano es conocido. De hecho, ahí hay una fotografía. Es una buena foto, porque ambos nos vemos bien en la foto, así que estoy feliz con eso. ¿Quién va mejor económicamente, tu hermano o a ti? ¡Ah, él está haciendo más dinero ahora mismo! ¡Ándale! ¡Este chico está trabajando en su cabello ahora mismo! Voy a llevarlo ahora para ti. Muy orgulloso de él, pero definitivamente está haciendo su cosa. ¡Qué bueno que estás aquí en el programa, de verdad que bienvenido! Gracias, gracias. Oye, y Nicolás y... Nicolás y Nicolás. Oye, a ver, platícame eso, que te consideras un Skippy. Skippy, yo me acuerdo de una serie antiguísima, de los setentas, que se llamaba Skippy. Que era un canguro. Sí, se llamaba Skippy, el canguro de bosque. Así que cualquier australiano en la audiencia sabrá que cuando alguien te refiere como Skippy, significa, esencialmente, que eres un australiano. O un canguro. O un canguro, es cierto. Sabíamos que ibas a venir a noches con plantanito y que te hacían Skippy. Vamos a recordar un poquito de este programa Skippy. ¡Ah! 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 Ya lo recordé, era bien padre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Era... Era padrísimo el programa. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, Nicolás y... y Barry, ustedes tuvieron bodas muy originales. No, bodas únicas. O sea, que no... Fuera de lo común. ¿Tú te casaste en la misma capilla de la película de Hangover? De hecho, estamos viendo la fotografía de la boda. Ahí se ven muy contentos en la fotografía, pero después de dos años, ufff. Ya, ya no es igual. No, y Nicolai, a ver, ¿tú te casaste con una mexicana? I did. Yeah, ok, thank you. Thank you very much, Barry. I guess I won. Hey, ahí no. All right, all right, thank you very much. ¡Viva México! ¡Viva México! This is what happens when you marry a Martina, everyone. You get to sit here, and this is good. Well, let me tell you about the story, that you were married in a sliver. We have a property that we call The Block, and we got married. It's essentially a junkyard. And we got married on our junkyard. Wow. Yeah, yeah. It was epic. So, to get on, you needed to have a vodka shot or a tequila shot, because there was Russians and Mexicans united. That's right. Well, in fact, there's a photograph. Look at it. In a shower. Oh, wow. That's a junkyard washing machine from 1930. It's been there forever, and we converted it into the most amazing. And that was your wedding. Yeah, that's right. And that sums up the wedding. Wow. Yeah, I cook. I cook. I cook. I cook. It's better if you have a secret hidden secret. Yeah. Listen. There's just a lot of love. A lot of love in the kitchen. That's all I can say. He's had my cooking, so he knows how much he loves me. Hold on. Hold on. I feel like he's already won. Here. Come on. Edwin. 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 Tell us all how you score the ladies. Go on. Ah, thank you. Thank you. So, my secret. Uh. Oh. Ah. Ah. This is the best ever. Wow. Wow. This is happening, people. You're welcome. Look at that. Man. So, I don't use food anymore to get women. I use the wig. This is what I do. Now, you're like me. Oh, man. Amazing. 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 I'm going to ask you. Let's start with something serious. Let's talk about Six. It's a great series that's going super well. All right. Give me that back. Yeah. Hey, Capitán. Seriously. Hey, Capitán. Yeah. Siéntate, Capitán. Oye, platícanos este nuevo estreno de Six. No la temporada. Yes. Yes. On the 28th, the 28th of this month, on Memorial Day, on History Channel. Season two. We've expanded the world. It's bigger, bolder, braver. And it's, it's, from what I've seen, it's incredible. We've really expanded it. Everyone's going to enjoy it. It's amazing. Enjoy it. Tune in. Of course. And with this evolution that you're talking about, we're going to see more in the series, in this second season. Yeah, yeah. So I am, I'm actually a new cast member, who's joined the show for season two, but my character is referred to extensively in season one. So that was very interesting to kind of fill those shoes. Not of somebody who's done it before me, but of the expectation of who he is. Because he's quite revered and quite feared in season one. And now we get to explore who he is, where he came from, and who he's become. Exactly. Which is the, you know, the kingpin that these guys have to track down. Yeah. He's the bad guy. You don't, you don't want these guys tracking you down. No. Thanks for being here right here, with Platanito. You know what I mean? If you want this video, don't like, subscribe and share it. If you liked it, what's good. And if not, then we'll take it off. The guy after the wheel. Hey, wey. We're out.